Este tipo de bisagra es el denominado automático. Tiene básicamente cuatro funciones. Con la pestaña que tenemos aquí atrás, lo que hacemos es pulsarla y de esa forma libera a base en la que sujeta el mueble. Este tornillo sube y baja la bisagra, es como se aprecia aquí. Este desplaza la bisagra de una forma hacia de todo desde afuera y lo tenemos en el central que es para regular las puertas y juntarlas. En el sentido de las agujas de reloj lo que hacemos es juntar las puertas y en el sentido inverso las cerradamos. Luego para regularla, estos tornillos son los que van a hacer que la puerta roce o no roce con la anterior. Por ejemplo, si giramos totalmente en el sentido de las agujas de reloj, podemos apreciar como esta puerta nos roza, por lo tanto ha aumentado. Sin embargo, si giramos en el sentido contrario a las agujas de reloj, veremos como vuelve a su posición original. Por lo tanto, ese tornillo nos va a ayudar a acercarnos o alejarnos de las puertas. Luego tenemos este de aquí, que esto lo que nos hace es subir o bajar la puerta. ¿Veis? Como baja o sube. Baja o sube. Y ya por fin, este último, no la separa o no la acerca al molde. Con estos tres juegos tenemos las suficientes herramientas para poder ajustar la puerta adecuadamente. ¡Gracias! ¡Gracias!